Adiós muchachos, compañeros de mi vida Barra querida de aquello tiempo Me he tocado y hoy emprender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Conté un destino, nadie a la talla Se terminaron para mí todas las barras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los buenos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, santa viejita Y de mi noviecita, que tanto idolatren Se acuerdan que era hermosa Más linda que una diosa Y quebró yo de amor, le di mi corazón Más el señor celoso de sus encantos Cubriéndome de llanto, me la llego Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado, su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándose a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo a mi partida Con la barra querida, que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos, el adiós posterero Les tocó con toda mi alma mi bendición Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado, su ley a respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Llevándose a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo a mi partida Con la barra querida, que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos, el adiós posterero Les tocó con toda mi alma mi bendición ¡Gracias!